y se expresa como un solo logaritmo ¿tú sabes las propiedades o no? si, de 10 entonces el 1 tú lo puedes expresar como logaritmo si no tiene nada, es base 10 de 10 el 4 va arriba y el 1 medio va arriba ¿vale? ahora cuando están multiplicando o sea, cuando están sumando se multiplica entonces el logaritmo de 10 por 7 elevado a 4 por 2 elevado a 1 medio y raíz de 2 ya más no puedes hacer ahora, menos logaritmo de 3 menos logaritmo de 1 tercio a ver, ¿qué haces con esto? ¿qué haces con esto? no puede ¿cómo le va a cambiar el signo? por la cara, ¿no? si tienes un menú delante tú podrías pensar que va todo en el denominador entonces esto puede ser 1 partido 3 por 1 tercio 3 por 1 tercio es 1 esto sería logaritmo de 1 que es 0 ¿cómo te ha quedado? si están restando van en el denominador si están sumando van en el numerador yo lo veo así ¿qué? el número de arriba es que logaritmo de 1 es 0 entonces como logaritmo de 1 es 0 yo puedo poner aquí un 0 entonces sería 1 partido 3 partido de 1 tercio esto me lo he inventado yo porque me viene muy cómodo la verdad logaritmo en base 3 de 18 es 1 tercio porque los dos van en el denominador mira, estos que iban sumando van todos en el numerador lo que van restando van todos en el denominador multiplicando si, bueno, van dividiendo este va dividiendo y este va dividiendo entre ellos no entre ellos lo que van sumando se multiplican y entre ellos lo que van restando se dividen van en el denominador mucho más fácil que darle más vuelta este por ejemplo para que te quede como un logaritmo nada más lo primero que tienes que hacer es expresar el 2 como un logaritmo el 2 sería el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2 lo veo, ¿no? ¿eh? ¿a qué número? tienes que elevar 3 para que te dé 3 elevado a 2 a 2 apúntate esto en la libreta apúntate, bueno, lo apunta todo pero explícatelo y ahora una vez que eso es esto esto que está restando y divide 18 entre 2, 9 y abajo también queda 9 yo no y esto entre esto es 1 te lo dejo que lo piense un poco porque eso es muy fácil y si se lo dejo el pensamiento es que no al otro al otro